Muy buenas tardes, saludo respetuosamente a la presidenta de la mesa directiva, a mis compañeros y compañeras diputados, al gobernador constitucional del estado de Quintana Roo, al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a las autoridades de los tres niveles de gobierno, a los habitantes del estado de Quintana Roo, a nuestros amigos de los medios de comunicación y a todos los que nos acompañan el día de hoy en este recinto legislativo. La recta final de este gobierno culmina con la presentación del sexto informe del estado que guarda la Administración Pública de Quintana Roo. Más allá del cumplimiento a una formalidad legal, hoy las y los quintanarroenses daremos puntual atención al balance de las acciones emprendidas, las metas alcanzadas, los compromisos cumplidos y, desde luego, los rubros pendientes que aún aquejan a nuestra sociedad. Hace seis años, en Acción Nacional decidimos unir fuerzas con otras corrientes políticas para rescatar a Quintana Roo de la situación crítica en la que se encontraba. Se dio inicio a un gobierno que prometió un cambio, transformación que se vio reflejada en la forma de gobernar, en el respeto a las libertades políticas y sociales, en la no injerencia en la vida interna de los órganos autónomos, en el correcto ejercicio de la división de poderes y en la garantía a la autonomía municipal. De los aciertos de este gobierno, se debe destacar el equilibrado manejo de las finanzas públicas, el reconocimiento al constante compromiso en materia de transparencia y rendición de cuentas, el fortalecimiento de las instituciones en combate a la corrupción y la estrategia de recuperación económica que reposicionó a Quintana Roo dentro de las preferencias de los turistas, a pesar de la crisis provocada por la pandemia. Por otro lado, debemos reconocer con madurez política que todavía quedan grandes pendientes por atender. El eje de gobernabilidad, seguridad y estado de derecho quedó lejos por mucho de la exigencia social en materia de seguridad pública. Basta revisar indicadores nacionales que demuestran el aumento exponencial en los delitos de extorsión, homicidio doloso, secuestro y narcomenudeo. La ciudadanía quintanarroense no se siente segura. Las mujeres víctimas de violencia aún claman justicia. Y vemos con desesperanza que no se han atendido los reclamos de los familiares de las personas desaparecidas. El entorno social de Quintana Roo también está marcado por la desigualdad del desarrollo económico regional. La pobreza aumentó cerca de 17 puntos porcentuales entre 2018 y 2020. A pesar de la enorme riqueza que genera la actividad turística, 47% de los quintanarroenses viven en situación de pobreza. Una de las manifestaciones más severas de esta desigualdad es el hecho de que uno de cada cuatro habitantes no tienen acceso a servicios de salud. Respecto a la disparidad regional, hay una enorme brecha entre la región norte y el resto del territorio estatal. La prosperidad y el crecimiento en el sector turístico contrastan con el rezago y la pobreza en la zona maya y sur de Quintana Roo. El brillo del norte, de nueva cuenta como en otras administraciones, opaca al turismo del sur, que con todas sus valiosas riquezas naturales y culturales, vio pasar las inversiones y las estrategias de fortalecimiento sin ser considerado entre las prioridades de desarrollo. En conclusión, a nuestra capital del Estado se le ha quedado a deber. En el sur únicamente podemos destacar la reciente remodelación del Boulevard Bahía, cuya inversión tendrá que revisarse puesto que se han evidenciado con las recientes condiciones climatológicas a algunos vicios ocultos. No podemos dejar de señalar la continua inversión en la polémica mediascultura, que nada ha beneficiado a Chetumal. Por otra parte, nuestra entidad ocupa el último lugar en los indicadores de evaluación en relación al manejo sostenible del medio ambiente, lo que genera un foco de atención en el que todos debemos estar comprometidos. Por ser el medio ambiente el principal atractivo de millones de personas para visitar nuestros destinos turísticos. En Acción Nacional nos queda claro que el ejercicio de gobernar es complejo y depende de una serie de circunstancias propias de cada época. Los reconocimientos, cuestionamientos, críticas y observaciones que se realicen a través de esta representación en la glosa, serán las que se deriven de las inquietudes de la ciudadanía, quienes son los realmente beneficiados o agraviados con el ejercicio de la administración. En Acción Nacional reconocemos los aciertos y desaciertos de este gobierno y esperamos que la próxima administración impulse una política pública responsable, activa e incluyente, en la que se atienda la seguridad pública, la diversificación económica, la protección del medio ambiente y la disminución de la brecha de desigualdad regional. Los quintanarroenses queremos un gobierno que cumpla con sus compromisos. Y a través de esta representación legislativa nos sumamos a realizar un trabajo coordinado para lograr una vida mejor y más digna para todos. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.